La serie está 3 a 1, podría terminar esta noche y ya definir México el representante de la serie. Ellos están enfrentando a los Tomateros de Culiacán, que es un equipo muy grande también en México y que básicamente uno no puede dar, ¿verdad? Como que ya ganó, sobre todo por la experiencia más reciente en República Dominicana y en Colombia, donde un equipo estaba dominando la serie 3 a 1 fácil y terminó perdiendo. Hay otra información y es que los Caribes de Anzuategui es el equipo venezolano que ha ganado 4 campeonatos ya, es un equipo relativamente más joven, ganó 8 por 7 a los Cardenales de Lara, Cardenales que tiene 5 años visitando la final de manera consecutiva. Así que la tribu ganó y el derecho y la representación de Venezuela a la serie del Caribe están prácticamente montados ahí. Y qué bueno, sabes que por Puerto Rico, que también fue barrida con el equipo de los Criollos de Caguas, Eso fue lo que anotaron, 50 carreras. El que anotaba todas las carreras era el equipo que, sí, el que ganó, los Criollos, que han ganado, ¿tú sabes cuántos torneos en Puerto Rico? 19, pues los dueños de ese torneo. Entonces, ellos van a tener nada más y nada menos que en su roster a Yadier Molina. Confirmado, Yadier se montó en ese barco, estuvo esta mañana en el Iran-Bearleton de Puerto Rico practicando, será uno de los tres receptores. De hecho, ellos presentaron el roster para la próxima serie. Mañana vamos a tener aquí los cinco o seis, bueno, los cinco roster todavía no, porque falta Dominicana por definirlo. De hecho, hay una información con respecto a eso, con relación a que si, bueno, las pruebas son mañanas, son mañanas, perdón, en Santiago y la capital. Para el grupo que va a México, tiene que someterse mañana a una prueba PCR. Y ahí se va a determinar si los muchachos que están contagiados podrán acompañar al equipo o no. Entonces, ahí habrá nuevos jugadores. Por eso digo que el roster dominicano al 100% no está definido. No está definido, eso es correcto. Uno que ya se integró, yo lo mencionaba al principio del programa, es Ronald Guzmán, a la práctica de Águila Sibaeña. Él había estado entrenando estos días luego de pasar la serie final de manera personal y ya pues hace un par de días se integró de manera oficial junto al equipo, lo vimos practicando, incluso tú colgabas un video enfrentándose a César Valdés, el lanzador del cual hablabas hace unos minutos. Y Ronald pues ya ha recuperado de unas molestias con las cuales había terminado la serie final, se encuentra en óptimas condiciones para representar al país en la serie del Caribe. Él lo ha mencionado, Junio, que para él siempre ha sido un sueño pues vestir la camiseta de la República Dominicana. También está listo desde el primer día Carlos Paulino. Es bueno señalar que Paulino ha estado viajando a Santiago. De hecho, ahora se está quedando allá. Es un tema donde él sería uno de los receptores y posiblemente el titular porque Francisco Peña está en una especie de espera, lista de espera. Qué pena, ¿no? Que un jugador como Francisco, ojalá que pueda recuperarse, que su físico esté bien y que la prueba esté todo de negativo porque Francisco Peña merece estar en la serie del Caribe, representando a este país como lo ha hecho otras veces, tomando en cuenta lo bien que jugó en la serie final y en todo el playoff. Miren, el lanzador César Valdés, ya le comentaba, estaba muy bien ayer, lanzando de una forma saludable. Me alegra mucho por él porque realmente es un veterano que va a tener una incidencia notable para mí, muy, muy, muy. Va a ser importantísima su presencia frente a México, precisamente. El reconocimiento de que él pueda abrir el segundo juego. Ayer estaba mirando el dirigente, el gerente y todo el equipo de coaches que estaba disponible. Por cierto, vi a TJ Peña allá, lo que significa que él no está en el paquete que se mencionó o que se estaba rumorando. Él no está aislado del equipo. Suerte para César, su cuello está mucho mejor y evidentemente porque estaba lanzando ayer y va a la serie del Caribe. Y vimos una foto ahí con Jonathan Villar. Muy bien, a mí me encantó esa foto. Yo los vi lanzándole César a Jonathan, pero luego se produjo la fotografía que ha recorrido el mundo, ellos dos semi-abrazados. Porque es un tema de contagio, o sea, no me mire así. Es un tema de que no se puede abrazar completamente, pero la intención era muy buena. Y dejando toda la gente que tenía esos problemas en sus cabezas, ya terminó eso. Sí, dando un buen mensaje que la situación en el terreno no tiene que ver con lo personal. Sí, es verdad. Mira, también, bueno, tenemos la entrevista, según informa producción, la entrevista con Ramón Ramírez, lanzador del equipo de los Gigantes del Siva, un veteranísimo lanzador y un tremendo caballero. Él habla de la serie, o sea, la entrevista es porque él habla de la buena vibra con el equipo dominicano. Esa entrevista la realizó Pedro López, que es el presidente de la Asociación de Colonistas Deportivos de Puerto Plata. Así es. Vamos a ver entonces la entrevista con Ramón Ramírez. Con la pelota invernal dominicana. Ramón, ¿cómo visualiza el equipo dominicano para la serie del Caribe-Mazatlán-México? Bueno, yo diría que súper bien, súper bien, ¿me entiendes? Ahí Bequica no se importó que vaya a jugar con ellos. Creo que llevan un equipo increíble. La Gombán va a ser una ayuda muy buena para ellos también. Y un sinnúmero de muchachos que ellos metieron, tantos jumbos también, que les va a ser un pro también al equipo. Yo creo que están bastante bien. No sé si viste en las redes sociales una foto, un abrazo entre César Valdés y Jonathan Villar. Bueno, tú sabes, este es un deporte que dentro del play tenemos que ir verdaderamente todos. Siendo diferentes equipos, tenemos que ir a ganar. Y se presentan muchísimas cosas, pero ya fuera de la línea, ya es otra portada, tú sabes. Creo que la amistad nunca se va. El ser amigo, allá tenemos que darlo todo. Porque aparte de un juego, es un trabajo y tenemos que portar lo mejor que tenemos. No sé, yo creo que eso no es una cosa bastante grande. Sé que a la gente le guste el comentario, pero es parte del deporte. La temporada de este año sin fanáticos, ¿cómo la vivieron? Yo creo que bastante buena se hizo. Creo que hubo mucho apoyo, tanto por las televisiones, el internet, lo que hay ahora mismo en las redes. Hubo un bastante apoyo, bastante grande. Y los muchachos hicieron un tremendo trabajo. Se jugó, yo creo que una temporada bellísima. Una serie final del Cibao. Águila cibaeña, gigante. Bueno, para nosotros fue, yo como de los gigantes, entiendes, para nosotros fue un orgullo, un gusto. Lástima que no pudimos ganar siendo gigantes, pero creo que las Águilas se portaron bien, jugaron duro y se lo merecen. El que tuvo la oportunidad, como dice Juan, el que gana es que goza. Tienen que gozarlo y disfrutarlo. Ahora ellos van a representar el país. Creo que están de diferentes equipos y creo que lo van a hacer bien. Un mensaje ya último para esos jugadores que estarán representando al país y también a los dominicanos que apoyan. Bueno, les deseo lo mejor para allá, siempre y cuando se cuiden, que sepan que anda la pandemia en totalidad y cuiden su familia. Y que ganen, que nos representen como dominicanos, que vamos a estar orgullosos de ellos. Gracias, hermano. Gracias a ti. Ramírez, que es una figura que el año pasado en la serie del Caribe fue el cerrador del equipo que ganó ese campeonato con los Toros del Este en Puerto Rico. Sabe que el próximo año, hablando de la serie, se va a realizar o está en el calendario que sea República Dominicana. Dominicana, que había cedido el espacio hace un par de años, recupera Venezuela, que no ha podido montar su evento por muchas razones políticas, sobre todo. México la asumió dos años consecutivos, incluyendo este. Y bueno, pues ahí estaremos dos años consecutivos, Puerto Rico y luego México de nuevo. O sea, que tres de cuatro años la montó México, que es la sede de, sin duda alguna, de mayor éxito para este evento. La que ha sido como soporte de la serie del Caribe. No, no, ha sido porque los mexicanos disfrutan el partido. O sea, el mexicano, la diferencia es que va al estadio, bueno, en este caso no tendrá esa oportunidad tan abierta, pero va a su play, va al estadio, disfruta de la serie, muchas veces está desde el principio del juego compartiendo y ni siquiera se da cuenta cómo está el partido, tanto que están gozando su juego. Nosotros no. Es que los dominicanos vamos al estadio cuando está en la final, en la semifinal, qué sé yo. Y si estamos ganando también. Si estamos ganando, son cosas que no nos ayudan mucho y la confederación, esas cosas las sabe. Pero tenemos que ser mejores. Omar Frank, abrazo para ti, que darle un fuerte saludo a mi querido amigo Omar, que está en sintonía en este momento con el programa. Y me gustaría también lo que están conectados a través de la plataforma YouTube, porque darle a ellos también un saludo. Tú sabías que en el caso directo de ese roster dominicano, nosotros llevamos un buen grupo, ahora mismo lo que tienen las águilas preparadas para ir a México es un tremendo roster. Faltarían piezas, bueno, esperemos, va a ver qué pasa. Pero es un gran equipo. Dominicana este año, sobre todo ese picheo con el Tsunami Martínez, con César Valdés, tendrían a Unesquimaya, tienen a Joana el Negrín, tienen a Andy Otero, que podría ser el lanzador del tercer día. Al final, tú tienes cinco lanzadores de lo mejor que tuvo la República Dominicana, tipos que están acostumbrados a trabajar cinco episodios. Eso es una garantía para un equipo que le ha ido muy bien en México. Hemos ganado un par de veces cuando las águilas han representado al país en tierra azteca. Felipe Fermín ya ha ganado en México, Serie del Caribe, y busca ahora la segunda en ese país. Para él. Sin duda alguna, tenemos un excelente plantel. No me quiero adelantar a los hechos con los demás países, porque tenemos que conocer los rotes, pero sin duda alguna tiene que ser... Somos mejor que Panamá. Somos mejor que Colombia. Somos mejor que Puerto Rico con todo y a Diel Molina. Somos mejor que Venezuela. Y yo creo que, como otras veces, vamos a competir con México no porque seamos inferiores a México, es porque ellos tienen la casa, muchas cosas que afectan, están en plena actividad. Nosotros terminamos hace diez días y ellos están jugando todavía la serie final. O sea, eso va a convenir en cierto modo. Así es. El ritmo que tiene el equipo. Pero nosotros debemos ser campeones en México. Dominicana, oye, no me vengas con cosas. Dominicana va con una etiqueta de campeón, amigo. Si no viene con la cuestión en la mano, yo creo que es porque algo grande ocurrió allá. Pero debemos ganar ese campeonato en México. Eso es correcto. Tenemos una llamada, aprovechamos para darle las buenas tardes y la bienvenida a Fiebre Deportiva.